Hola amigos, bienvenidos a Dinero Tutoriales HD. Hoy les vengo a explicar de cómo hacer las encuestas en Green Panthera. Bien, hoy les voy a enseñar de cómo hacer las encuestas de Green Panthera. Esta encuesta tiene un valor de un dólar. Y tiene una duración de 15 minutos. Entonces, lo primero que siempre nos van a preguntar en Green Panthera es que si eres humano. Le damos que sí. Le damos clic en enviar. Completamos el captcha, en este caso es el autobús. Verificamos. Ok. Esperamos que cargue la encuesta. Y aquí, bueno, ya nos están asignando la encuesta que hay que completar. Esperamos a que cargue esto. Bien, como pueden ver, la encuesta dura 23 minutos. Entonces le damos Take Survey. Esperamos que cargue la encuesta. Esperamos que cargue la encuesta. Ok, aquí nos aparece Una encuesta disponible Del Empresar Nielsen Dice gracias por tomar esta encuesta Ok, entonces vamos a esperar que termine De cargarse para ver Ok, vamos a este botón Para continuar con la encuesta Ok, aquí me preguntan la edad Aquí tú puedes ingresar tu edad verdadera Yo, lo más recomendable Por ejemplo, si tienes 18 años O sea, si tu edad verdadera son 18 años Yo te recomiendo que ingreses A partir de 25 años Que pongas 25 años Porque Las empresas encuestadoras Más que toda la mayoría de las empresas encuestadoras Son de Estados Unidos Y en Estados Unidos Las personas que tienen 25 años adelante Son las que más consumen O sea, son las que más gastan Haciendo más compras Pues es lo que yo quiero decir Entonces yo en este caso Mi edad verdadera Son 30 Le doy siguiente Tienes que poner a partir de 25 años Para que te lleguen más encuestas Porque a esa edad Ya a los 25 años adelante Es cuando las personas Digamos, una persona que tenga esa edad En Estados Unidos Hace más compras Y estas encuestas Más que todo Preguntan acerca de Digamos, la vida personal de uno Pues Entonces Ya saben A partir de 25 años Colocas la edad Entonces le damos siguiente Por supuesto Soy masculino Siguiente ¿En qué estado de los Estados Unidos vive? Bueno Yo en este caso Como yo uso la IP Como yo uso la VPN La IP de esta VPN Está En el estado de Virginia Tiene que estar muy pendiente Donde está ubicada tu IP ¿Cómo sabemos Donde está ubicada mi IP? Con la VPN Sencillo Hay una página Que se las voy a dejar En este video Que se llama Ya les voy a indicar Como se llama La página se llama Es .goipview.com Espera que cargue la página Ok Ya la página cargó Y aquí como pueden ver Está en la ciudad de Manassas Que eso está En el estado de Virginia Aquí dice Región BA Que significa El estado de Virginia Y aquí me indican Con el mapa De Google Earth La ubicación De mi dirección Y P Con la VPN En este caso Está en la ciudad de Manassas En el estado de Virginia Entonces Vamos a buscar Vamos a seleccionar El estado de Virginia Hay dos Uno que dice West Virginia Y Virginia En mi caso Yo voy a poner Virginia Ok Bien Estas son Estas son preguntas Estas son las preguntas De perfil Estas son las preguntas Que yo les venía diciendo En mi primer video De Green Panthera De todas maneras Yo voy a hacer un video Aparte De como vamos a responder Estas preguntas De perfil De forma correcta Para que nos lleguen Siempre encuestas En nuestro correo Estas preguntas De perfil Siempre aparecen Comenzando la encuesta O al final De que uno Ya ha completado La encuesta Ok Tienen que estar Muy pendientes Con estas preguntas Solamente tienen que guiarse Por el ejemplo Que les estoy dando Entonces Yo puse El estado de Virginia Le damos Le damos Siguiente Aquí También pregunta Si tienes origen hispano Yo voy a poner Que no Porque si pones Que tienes origen hispano La página de Green Panthera No te va a seguir enviando Más encuestas Entonces Yo en este caso Yo siempre pongo No, no soy hispano Aunque obviamente Lo soy Pero Pero la guía Que me mandó Mi patrocinador Que la guía También se las voy a proporcionar Debajo de este video Hace hincapié En que Tenemos que poner siempre En que no somos hispanos Cosa de que Lleguen más encuestas A nuestro correo Entonces Le damos Siguiente ¿Cuál describe tu grupo étnico? Igualito Tienes que poner blanco O sea que eres americano blanco Si aquí Siempre En este tipo de preguntas Siempre vas a poner Que eres De raza blanca ¿Ok? Para que te lleguen siempre Para que te lleguen siempre Encuestas De Green Panthera En tu correo electrónico Entonces le ponemos Raza blanca Le damos Siguiente ¿Cuál es tu nivel de educación? Yo siempre pongo Independientemente Si eres ama de casa Si eres pensionado O estás desempleado O mejor dicho Si estás ejerciendo un oficio Bien sea carpintería Plomería Electricista Siempre vas a poner O college graduate O post graduate O sea Quiere decir que Si tienes un postgrado O tienes una licenciatura O ingeniería En este caso Yo voy a poner College graduate Siempre puedes poner Cualquiera de estas dos O post graduate O college graduate Bueno en este caso Le puse College graduate Entonces le damos Siguiente ¿Cuál escribe tu situación? Tu estatus de De empleo Entonces ¿Qué parece? Empleo Retirado Si eres estudiante O estás desempleado Aquí Independientemente Si eres jubilado O estás desempleado Siempre vas a poner Que estás empleado Porque si no Si pones que Estás jubilado Si estás jubilado O estás desempleado O eres estudiante No te van a llegar Encuestas A tu correo De Green Pantera No te van a llegar Encuestas de Green Pantera A tu correo Entonces Siempre En este tipo De preguntas de perfil Vas a colocar Que estás empleado Le damos siguiente Aquí ¿Cuál es tu Ingreso anual De tu hogar En impuestos? En este caso Yo siempre pongo Entre 100.000 150.000 Dólares anuales ¿Por qué Tengo que poner Esta cifra? Porque En Estados Unidos Como bien sabemos Es un país Super consumista En todo Entonces Es lo que consume La gente Anualmente Esta cantidad De dinero Entonces Cuando salen Este tipo De preguntas De perfil En una encuesta Por favor Marquen Esta 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 opción De hecho En la guía Que les estoy proporcionando También recomiendan Lo mismo Entonces Siempre vas a poner De 100.000 A 150.000 A 150.000 Dólares Anuales Que supuestamente Gastas En tu hogar Le damos siguiente Ok ¿Cuántas personas Viven en tu hogar? Bueno Bueno en este caso Como yo soy soltero Aunque no tengo hijos Y Todavía no tengo esposa Yo siempre Pongo Que tengo cuatro O sea Que viven cuatro En mi casa Es decir Que sería siendo Yo Mi esposa Y mis dos hijos Ahora si eres casado Ahora si tú realmente Eres casado Y tienes tres hijos Entonces tú vas a marcar La última opción En este caso Como soy soltero Voy a marcar Que tengo Que en mi casa Somos cuatro Le damos siguiente Aquí dice lo siguiente Vamos a esperar Que cargue Vamos a traducir la página Con el traductor de Google Vamos aquí arriba En el navegador Le damos a traducir Esta página Dice ¿Qué tan interesada Estás en las siguientes áreas? Entonces Salen algunas preguntas Si programas de comedia Comida Vino Teatro musical Ópera Concierto Arte Celebridad Moda Película Museo Exposición Tecnología Bueno Aquí tú puedes marcar La opción que tú quieras Bueno En este caso Programas de comedia Le voy a poner interesado Comida y vino Interesado Teatro musical Un poco interesado Conciertos musicales Festivales Interesado Arte Galería Un poco interesado Celebridad Cultura pop Interesado Moda Interesado Película Muy interesado Ya que me gusta mucho el cine Museo y exposiciones Interesado Tecnología Me encanta la tecnología Muy interesado Viajar También Muy interesado Me encanta viajar Deporte en general Interesado Le damos siguiente Bueno Aquí arriba nos indica Cuanto hemos Completado en la encuesta Aquí arriba nos indica Ok Vamos a traducir Esta pregunta Volver a intentarlo A ver que traduca Ahora nos gustaría entender sus intereses en los siguientes deportes En cuanto así asistes a eventos, mira ese deporte en televisión, lo sigues en línea o lee periódicos o revista Ciclismo Ciclismo de montaña Un poco interesado Navegación Un poco interesado Lacrosse No sé qué es eso No estoy interesado en absoluto Golf Tampoco Me gusta el golf Fútbol Me encanta el fútbol Muy interesado Fórmula 1 También me encanta la Fórmula 1 Muy interesado Tenis No me gusta el tenis No estoy interesado Ciclismo Un poco interesado Pista y campo No me interesa Rugby tampoco me interesa Le damos siguiente Aquí nos indica Vamos a ver Vamos a traducir esto En una escala del 0 al 10 Donde 10 es super fanático Y 0 no es un fanático ¿Cómo definiría la avidez? La avidez De su fan Para cada uno De los siguientes deportes Baseball profesional Le voy a poner 7 Fútbol 7 Ultimate Fighting Ponerles 4 NASCAR 4 NBA Ponerles 6 Fútbol profesional 7 Hockey 4 Golf Golf Para nada me encanta el golf Ponerle 0 Mujeres igual Montar a caballo Ponerle 4 Tenis profesional 4 Para mujer 4 Videojuegos Ponerle 6 Deportes extremos Deportes extremos Marlonceto universitario 4 Fútbol universitario 4 Indicar 4 Siguiente Vamos a seguir traduciendo Pensando Pensando en las siguientes competiciones Internacionales ¿Cómo definirías tu avidez De aficionado Para cada una En una escala Desde 0 A 10 Donde 10 Es un super fan Y 0 No es un fanático En absoluto Juegos olímpicos de verano Vamos a ponerle 8 Juegos olímpicos de invierno 8 Fórmula 1 8 Eso es lo que a mi me gusta Esos son los tipos de deportes Que a mi me gusta personalmente Ustedes pueden marcar Las opciones que ustedes quieran Para este tipo de preguntas Las encuestas que siempre llegan En Green Panther Son encuestas de deporte De moda De política De política estadounidense De música En fin Esas son las encuestas Que siempre llegan A nuestro correo Esas son las encuestas De Green Panther Vamos a darle siguiente Vamos a traducir la página Volver a intentar Pensando en las siguientes ligas Y competiciones de fútbol ¿Cómo definirías tu avidez De aficionado Para cada uno En una escala De 0 a 10 Donde 10 es un super fan Y 0 No es un fan En absoluto Copa Mundial de FIFA Femenino Vamos a ponerle 7 Liga Premiera Inglesa 8 Me encanta la Liga Premiera Vamos a ponerle 9 Copa Mundial de FIFA De los hombres 9 Liga de BV Voy a la Liga Española Vamos a ponerle 9 También Liga de Fútbol Mexicana Nunca la he visto Voy a poner 4 Liga de Campones de la UEFA Me encanta la UEFA También Vamos a ponerle 9 Y le doy siguiente ¿Cuáles son los equipos De béisbol Eres seguidor? Bueno En este caso A ver En este caso Podría ser Los Yankees de Nueva York También podría poner Los Bravos de Atlanta Los Medias Rojas De Boston Los Medias Blancas De Chicago Los Tigres De Detroit ¿Qué más? ¿Qué más así? Para ver Los Lindios De Cleveland Son los equipos Que a mí me gustan Así de béisbol Ustedes pueden marcar Varios O pueden marcar uno Kansas City Los Ángeles Los Gigantes Los Gigantes San Francisco Washington National Le damos siguiente ¿Cuál es tu equipo Favorito De béisbol? El más favorito De todos estos Para mí En lo personal Sería En este caso Los Yankees De Nueva York Le damos siguiente ¿Cuál es tu equipo De fútbol Americanos Eres seguidor? Bueno En este caso Sería los Galaxy Como ejemplo Aunque nunca he visto Ese tipo de deporte De fútbol Americano Pero lo voy a poner Como ese Los Galaxy Vamos al siguiente ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es el equipo ¿Cuál es el equipo Que tú sigues En fútbol? Para mí La personal Sería Manchester United Me encanta Ese equipo Y aparte Manchester United Chelsea Arsenal Eso es lo que más Me gustan Así Liverpool También Vamos siguiente ¿Cuál es el equipo Favorito De fútbol? Manchester United De la NBA ¿Cuál es el equipo Que yo sigo De la NBA? Bueno En este caso Serían los Chicago Bulls Y Los Angeles Lakers Siguiente ¿Cuál es el equipo ¿Cuál es tu equipo Favorito De la NBA? Los Angeles Lakers Siguiente ¿Cuál es tu equipo Favorito De fútbol Americano? Otra vez me preguntaron Bueno Vamos a marcar Hay uno que dice Que siempre Gana Que siempre Gana Lo Lo A ver Hay uno que siempre Gana Hay uno que siempre Gana El Super Tazón No me acuerdo No lo veo por ahí Bueno No importa Yo voy a poner Entonces Carolina Panthers Lo Siguiente ¿Cuál de los equipos De NHL Tú eres Seguidor? Sería Chicago Blackhands Vamos a ver El siguiente Ahí pueden marcar Cualquiera Cualquiera Ok Eso no importa Si eres seguidor O no es seguidor De su deporte Igual puedes marcar Cualquiera En lo personal Yo nunca he sido Seguidor de NASCAR Pero Solamente Hay una mujer Corriendo en NASCAR Así que voy a poner Que soy seguidora De Danica Patrick Así que Le doy Siguiente ¿Cuál es De los equipos Favoritos Te gusta ¿Cuál es tu equipo favorito De indicar Team Petske? Siguiente Aquí pueden marcar Cualquiera De esos Aquí dice Pensando sobre los últimos Pensando sobre los últimos Doce meses ¿Cuál es tu experiencia En estos Eventos deportivos? Veo Veo Profesional He ido en persona Lo he visto en televisión Lo he visto en computadora Aquí pueden marcar La que ustedes quieran Fútbol profesional Igualito Televisión Persona Computadora Ultimate Fitch Team Champion Vamos a ponerle En televisión NASCAR Igual En televisión Persona Lo he visto en computadora Basque profesional Lo he visto en persona Lo he visto en televisión Lo he visto en Vía internet Voy a marcar Estas mismas opciones Ustedes pueden marcar La que ustedes quieran Y le damos Siguiente Entonces aquí dice Vamos a traducir La pregunta Usted indicó Que ha asistido A estos deportes En los últimos Doce meses ¿Con quién asiste Típicamente A estos eventos? Bueno Aquí pueden Marcar La que ustedes quieran Y en este caso No personal Yo podría poner Con la familia Con amigos O solo Le damos Siguiente Y vamos a traducir Esta pregunta Para ver Que dice A continuación Se muestra Una lista De los principales Acontecimientos En el mundo Del deporte Por favor Seleccione Los eventos Que nunca Se perdería Habiendo Sería La copa mundial De la fifa Juego de las estrellas De béisbol La serie mundial De béisbol Juego de las estrellas De la nba Finales De la nba Podría ser La super bowl Del fútbol americano Juego olímpico De verano De invierno Y le damos Siguiente ¿Cuál de los ¿Cuál de los siguientes Redes sociales Tú usas Básicamente Bueno Yo uso Youtube Yo uso Twitter Yo uso Snapchat Periscope Facebook Google Plops Instagram Y Pinterest Y Pinterest Le damos Siguiente ¿Cuál de los siguientes Redes sociales Da tu opinión De los deportes Bueno yo Cuando doy mi opinión En eventos deportivos Yo uso Twitter Youtube Snapchat Periscope Facebook O sea Prácticamente Las mismas Las que yo uso Personalmente Tú puedes marcar Las que tú quieras Siguiente Ok Aquí nos indican Le ha gustado Siga alguno De los siguientes En su sitio De redes sociales Podría ser Un equipo Deportivo Por Youtube Una liga Deportiva Marcas Productos Aquí Voy a marcar Las mismas Ustedes pueden Marcar La que ustedes Quieran Ok ¿Qué más Dice Aquí Vamos a Reducir la pregunta Cuando usted Está en las redes Sociales Para consumir Contenido deportivo ¿Cuál de las siguientes Describe Mismo su actividad? Crear Generar Conversación Escribir Publicaciones Blogs Originales Responder Participar La conversación Comentario Tweet Etc Yo voy a poner La segunda opción Aquí ustedes pueden Marcar la que ustedes Quieran Le doy Siguiente Vamos a ver Que más Dice Ahora queremos hacer algunas preguntas sobre patrocinio El patrocinio es cuando una compañía apoya económicamente un equipo, una liga o un acontecimiento y como resultado de esto la compañía recibe la oportunidad de promoverse Ejemplos de patrocinio pueden incluir todo desde nombrar el evento hasta presentado o presentado por patrocinio Ok, vamos a traducir esta pregunta Aquí como pueden ver ya llevo realizado el 25% de la encuesta Hasta que punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones Estoy dispuesto a pagar más por productos ecológicos Yo en lo personal, yo le pondré esta opción Aquí pueden marcar la que ustedes quieran Me informa activamente acerca de las marcas que participan como patrocinadores en eventos musicales Voy a poner ligeramente de acuerdo Las empresas que participan en el patrocino de conciertos de música y festivales Ganan en la apelación con el público Bueno, ponerle ni desacuerdo ni de acuerdo Las empresas involucradas en el patrocino de deportes ganan en la apelación con audiencia Ligeramente de acuerdo Las empresas que participan en el patrocino muestran que son socialmente responsables Ligeramente de acuerdo Me informa activamente acerca de las marcas que participan como patrocinadores en el deporte Yo en lo personal le pondría ligeramente de acuerdo Siempre trato de estar al día en música, artes y moda Totalmente de acuerdo A menudo son las primeras personas en tener productos nuevos e innovadores Totalmente de acuerdo Me gusta comprar productos de edición limitada para ciertos eventos Por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos Yo le pondría ligeramente de acuerdo Elegirías el producto de un patrocinador en lugar de marcas rivales Si el precio y la calidad eran los mismos Ligeramente de acuerdo Le damos siguiente En los últimos 12 meses puede recordar o ver o escuchar algún patrocinio Mientras ve un juego, evento en la televisión El patrocinio en la televisión incluye la señalización En alrededor del campo de juego Así como cualquier segmento patrocinado de las emisiones Como un halftime show O play of the game El patrocinio en la televisión no incluye comerciales Yo le pondría si a todo O bueno, casi a todo Vamos a ponerle si, si, no, si Aquí pueden marcar la que ustedes quieran Y aquí pueden marcar la que ustedes quieran Después de ver un patrocinio Mientras ve un juego Evento en persona en TV ¿Cuál de los siguientes ha hecho? Entonces aquí me parecen varias opciones Me conecté con la marca Empresa Bueno, yo puedo marcar esta Ustedes pueden marcar la que ustedes quieran Le damos siguiente Traducimos la página Cuando una empresa patrocina un evento O deporte que usted sigue ¿Qué tan probable sería considerar la marca Producto o servicio de esta empresa por primera vez? Yo le voy a poner muy probable Siguiente Generalmente ¿Qué tan leal te sientes Hacia una compañera que patrocina un evento O deporte que sigues? Le voy a ponerle muy leal Siguiente Si una compañera patrocina un evento O deporte que sigas ¿Qué probabilidades tendrías de recomendarle a un amigo? Ponerles Siete Aquí pueden calificarla como ustedes quieran En este caso le doy siguiente Si una empresa patrocina un evento O deporte que sigue ¿Cómo afectaría su opinión sobre esta empresa? Bueno Yo le voy a poner Me sentiría Más positivo Sobre la compañía Siguiente Si un atleta Si un atleta que te gusta Respalda un producto ¿Cómo afectaría tu probabilidad De considerar ese producto? En este caso Yo Yo pondría Sería más probable que considere Le doy siguiente ¿Qué más dice? Estabas al tanto De los patrocinadores De los derechos de nombre De los siguientes equipos De NMA Voy a ponerle nada más Una sola Chicago Bulls Y podría ser Los Angeles Lakers Aquí usted puede Marcar la que ustedes quieran Le doy siguiente Aquí nos dice En un año típico ¿Cuánto gastan? Viaje, transporte, alojamiento De actividades Le voy a ponerle 100 dólares Como ejemplo Tecnología electrónica Celular Marmarfoam TV Igual le voy a poner 100 dólares Le damos siguiente En un mes típico ¿Cuánto gastas? Aproximadamente En compra de supermercado Pondría 80 dólares 80 dólares Restaurante de comida Pondría 80 Aquí pondría 50 Eventos deportivos Cine Pondría 20 dólares Ignacio Unos 20 dólares Aquí pueden colocar Bueno La cifra que Que sea más Lógica Jardinidad del hogar Bueno Unos 20 dólares Una bebida En un bar Quizás unos Quizás A lo mejor Unos 15 dólares Ropa y calzado Unos 50 dólares Plan del teléfono Unos 10 dólares Internet Unos 10 dólares Siguiente Ok ¿Cuál de los siguientes Servicios Usas Usualmente En tu casa Sería el teléfono El teléfono Normal Home security O sea que Si mi casa Tiene alarma También la pondría Tengo buena velocidad De internet También tengo Internet inalámbrico Y tengo Servicios Y tengo Televisión de paga Y también Tengo Netflix Aquí Ustedes pueden Marcar la que Ustedes quieran De todas maneras Estos son los Servicios más comunes Que uno usa En cualquier parte Del mundo Entonces Le damos Siguiente ¿En qué compañía De seguro Tienes tú Bueno Aquí tú puedes Inventar Independientemente Que estés En cualquier país De Latinoamérica Tú puedes 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 Buscar En Google ¿Cuáles son Los seguros Americanos En este caso Yo pondría Hay uno Que se llama Que es el que Me gusta Los americanos Que se llama American insurance Le damos Siguiente Le damos siguiente ¿Cuál de las Siguiente Es marcas De internet Inalámbrico Usa En el celular Usa Usualmente En el celular En este caso Aquí están Todas las marcas Celulares Tú puedes Poner La que tú Quieras Yo le pondría HTC Siguiente Si tú Si tú No tienes Algunas De estas Marcas De internet Inalámbrico En tu celular ¿Cuál Considerías En usar Aparte De la que Yo marqué Ahorita Bueno Podría ser También Apple Vamos Siguiente ¿Cuál Es el Internet Inalámbrico En tu celular? ¿Cuál es tu Proveedor De internet Inalámbrico En tu celular Que tú Usas Usualmente? Es lo que Preguntan Aquí En este caso Como son Compañías Norteamericanas Yo le pondría Verizon Waterlights Aquí tú Puedes Marcar La compañía Que tú Quieras Le damos Siguiente Vamos a ¿Qué más Dice? Vamos a Traducir Si tuviera Que cambiar Proveedores Inalámbricos Celulares ¿Cuál De los Siguientes Podría Considerar A Cambiar Bueno Pondría ATAT Aquí Bueno Pueden Marcar La que Ustedes Quieren Igualito Le damos Siguiente ¿Cuál Es la Probabilidad De que Cambie Su Proveedor De Telefón Y Celular En Próximos 12 Meses Muy Probable Que Cambie De Compañía Siguiente ¿Cuál De los Siguientes Pagos Online Realizas ¿Cuál Bueno En este Caso Yo Pondría Paypal Y Visa Checkout Aquí Tú Puedes Marcar La que Tú Quieras Siguiente ¿Cuál Cual De Siguiente Bancos Va ¿Cómo Que Dice Traducir De De Cual De Los Siguientes Banco Eres Consciente Por Favor Seleccione Todo Lo Que Ha Oído Hablar Incluso Si No Está Muy Familiar Con Ellos El Que Yo Siempre Más Escuchado Es Banco América HSBC Citibank Y Wolf Fargo Siguiente ¿Cuál De Las Siguientes Marcas Crees Tú Que Es El Banco Oficial De La NBA Creo Que Sería El Banco Of America Siguiente A Ve Que Dice ¿Es Usted Consciente Desde La Banca En Un Futuro Más Brillante Comercial De La Compañía Le Pondría Que Si Siguiente Llevamos Casi Por El 50% De Completada La Encuesta ¿Cuál De Las Siguientes Marcas Es A A Light Bridge Vamos A Traducir Esto Bien ¿De Cual De Estas Marcas Se Asocia Con La Banca En Un Futuro Más Brillante Sería Banco De América O Banco Of América Vamos A ver Siguiente Ok ¿Qué Más Dice Vamos A ver ¿Qué Más Dice Cómo Abres Tu Sponsor Logos Ok Aquí Dice ¿Qué tan Abierto Está Para Patrocinar Logos Que Se Colocan En Digamos En Franelas De Jugadores Ok Las Franelas Yo Le Pondría Cuatro Aquí Pueden Marcar Las Opciones Que Ustedes Quieran Le Pondría Esta Siguiente ¿Qué Faltó Ahí? Aquí Faltó Algo Ah Si La NBA Me Faltó Marcar La NBA Siguiente ¿Cómo Impactan Los Rogotipos Los Patrocinadores En Los Siguientes Franelas De Jugadores Super Sección De Esa Marca Yo Marcaría La Primera Opción Siguiente Bueno Ya casi Que Culminamos La Encuesta Ya Voy Por 75% Dice Aquí Pregunta ¿En Los Últimos 12 Meses ¿Tú Has Visitado Un Estadio? Si Yo Le Pondría Que Si En Este Caso Yo Marqué La Primera Siguiente ¿A Que Más Pregunta ¿Cuál De Las Siguientes Opciones Podría Ver Usted Mismo Pagar Extra Por Si Iba A Ir Un Evento Bueno En Este Caso Bueno Aquí Me Ver El Equipo De Calentamiento En El Vestuario Del Equipo Antes Del Juego Servicio De Botella Un Evento Deportivo Servicio De Botella Un Concierto Yo Pondría Ver El Equipo En Calentamiento En El Vestuario Pondría Estas O Usted Pueden Marcar La Que Ustedes Quieran Vamos Siguiente ¿Qué Más Pregunta En La Parte Supero Del Boleto Para El Evento Cuanto Más Estaré Dispuesto A Gastar Para Las Siguientes Opciones Detrás De Las Escenas B Del Equipo De Calentamiento ¿Cuántos Dólares Gastaría Yo? Bueno Supuestamente Yo Gastaría Vamos A Ponerle No Sé Será 300 Dólares Voy Poder Poner Un La Cantidad Que Ustedes Quieran Le Damos Siguiente Ok ¿Qué Más Dice Aquí? Ya Estamos Casi Culminando Ya Vamos A Llegar Al 100% De La Encuesta Entonces Vamos A Traducir Esta Pregunta ¿Qué Tan Familiar Está Con Cada Uno De Siguientes Festivales De Música Sureste No Sé Nunca Lo O O Aquí Usted Pueden Marcar La Que Ustedes Quieran Marcar La Que Yo Considere ¿Cuál Estarías Interesado Estarías En los Siguientes Eventos Musicales Bueno En este Caso Yo Voy a Marcar Estas Así Ustedes Pueden Marcar La Que Ustedes Quieran Siguiente ¿Cuál Siguiente Eventos Festivales De Música Has Presenciado Creo que Dice Así Vamos A Traducir Esto ¿Cuál De Los Siguientes Festivales De Música Has Asistido Alguna Vez Yo Pondría Supuestamente Todos Aunque No Sé Cuáles Son Esos Grupos Americanos De Música Pero Bueno Yo Les Marqué Todo Igual Pueden Marcar La Que Ustedes Consideren Necesario Le damos Siguiente Estar Interesado En El Grupo Country Tuner Festival Si Estoy Interesado Supuestamente Estoy Muy Interesado Le damos Siguiente Ok Aquí Como Como Ustedes Pueden Ver Ya Estamos Llegando 100% Entonces Esta es otra Pregunta De perfil Que siempre nos va a aparecer O bien al principio De la encuesta O Al final Que hemos culminado La encuesta Entonces En este caso Están preguntando ¿Cuántos niños Menores de 18 años Viven usted? En este caso Aunque yo no tengo hijos Yo pondría Que tengo Dos Ahora Ahora Si tienes Tres Tienes Más de Tres Higos Tu Podrías Marcar La última Opción Yo pondría La segunda Opción Le doy Siguiente Aquí te Preguntan Que edad Tienes Tus hijos Menores Si son Niños O niñas Bueno Yo Pondría Que Tengo Una niña De 6 Años Y un niño De 12 Años Que supuestamente Tengo Aunque como yo dije No tengo hijos Ahorita Pero Estas son las preguntas De perfil Que siempre ponen En las encuestas Bien sea Al principio De la encuesta O al final Que uno ya Ha completado La encuesta Aquí pueden poner La edad Que ustedes Tengan De sus hijos Si ustedes Tienen hijos Yo siempre Marco estas opciones Ya que no tengo hijos Que sería Siendo Una niña De 6 años De 6 años De 6 años Y En este caso Un niño De 12 años Le doy Siguiente Ajá Que más dice aquí Esta es otra pregunta De la encuesta Esta no es pregunta De perfil Esta es la pregunta De la propia encuesta Aquí hay que saber Diferencia Muy bien Que tipo de preguntas Nos hacen Dice Usted ha indicado Que es un fan De la NHL ¿Cuál es su conexión Con el deporte Del hockey? La verdad que ninguna No sé Bueno En este caso Están preguntando Por la familia Mi hijo juega Se utiliza para jugar Hockey Va a poner Que mi hijo juegue A ese deporte Supuestamente Y mi cónyuge Sería mi esposa Son aficionados A ese deporte Y aquí También hacen Otras preguntas El hockey Es algo Que me gusta Seguir con los miembros De la mi familia Le pondría Esta opción También Le doy Siguiente Hasta que punto Está de acuerdo O en desacuerdo Con las siguientes Afirmaciones El hockey Es mi deporte Favorito Para jugar Yo le pondría Ni de acuerdo Ni en desacuerdo Me gusta Seguir a jugadores Específicos De la NHL Aquí Ustedes pueden marcar Las opciones Que ustedes quieran Yo voy a marcar Las que yo considere A ver Que otra cosa Nos preguntan Ahora nos gustaría Concentrarnos En sus actitudes Hacia el béisbol No importa Si no eres Un gran aficionado Al béisbol Todavía estamos Interesados En su opinión Por favor Lea las siguientes Declaraciones Que otras personas Han utilizado Para describir Sus sentimientos Hacia el béisbol Utilizando una escala Del 1 al 7 Donde 7 significa Totalmente de acuerdo Y 1 significa Totalmente en desacuerdo Por favor indique Cuanto está de acuerdo O en desacuerdo Con cada declaración Recuerde Puede utilizar Cualquiera Cualquiera Por favor indique Ya Utilizamos una escala Del 1 al 7 Donde 7 significa Totalmente de acuerdo Y 1 significa Totalmente en desacuerdo Por favor indique Cuanto está de acuerdo O en desacuerdo Con cada declaración Recuerde Puede utilizar Cualquier número Entre 7 y 1 Para cada declaración Me da la oportunidad De escapar De los problemas De la vida Le pondría 6 Aquí pueden marcar La que ustedes quieran Que ratos Petición Prem Tono El Lo Tono Quencies Quicks 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 le damos siguiente bien dice casi terminado tenemos solo algunas preguntas más para propósitos de clasificación bueno vamos a darle siguiente ok que deportes o actividades juegas regularmente bueno yo pondría en lo personal fútbol béisbol y básquetbol aquí ustedes pueden marcar la que ustedes quieran le damos siguiente que más dice ok cuando los siguientes tú eres el dueño o sea cual de los siguientes artículos eres dueño bueno en este caso yo tengo una computadora de escritorio una laptop un televisor 3D supuestamente tengo un televisor 3D un smartphone por supuesto es más que obvio que hay que tener un smartphone hoy en día una tablet también un sistema de videojuego una cámara digital una cámara digital aquí pueden marcar las opciones que ustedes más consideren necesario ya yo marqué las mías y bueno le damos siguiente ok que más dice vamos a traducir qué dispositivos usas típicamente mientras ves contenido de deportes en vivo tableta computadora de escritorio televisor en 3D televisor conectada inteligente esa es la que yo pondría y laptop o ordenador portátil pueden marcar la que ustedes quieran igualito le damos siguiente esta es otra pregunta de perfil qué estatus marital tienes si eres casado si vive con tus padres si eres soltero divorciado o viudo siempre para este tipo de preguntas de perfil que también aparecen en las encuestas estas preguntas de perfil siempre van a aparecer bien sea al principio de la encuesta o al final de la encuesta siempre hay que poner casado ¿por qué? porque las encuestas toman mucho interés las personas casadas ya que las personas casadas son las que más gastan en su hogar en su familia entonces siempre nos van a llegar encuestas en nuestro correo Green Panthera siempre nos va a enviar encuestas a nuestro correo si ponemos siempre que somos casados independientemente si somos solteros si somos viudos si vivimos con nuestros padres si somos divorciados siempre poner la opción casados le damos siguiente ¿cuál de las siguientes organizaciones o ligas ¿cuál de las siguientes organizaciones de ligas ha participado tu hijo en este año? bueno aunque no tengo hijo supuestamente mi hijo ha participado en fútbol en béisbol y en basquetbol y en hockey ya que yo había marcado la opción de hockey también aquí ustedes pueden marcar la que ustedes quieran le damos siguiente dice eres vamos a ver que dice ahí vamos a traducir la pregunta ok ¿actualmente trabaja por cuenta propia o el dueño opera su propio negocio? ¿actualmente trabaja por cuenta propia? no no trabajo por cuenta propia aquí aquí también tienen que esta es otra pregunta de perfil allí siempre van a marcar la opción no ok ya que ustedes ya que ustedes son dependientes entonces pondríamos no porque si marcamos sí tampoco nos llega la encuesta en nuestro correo entonces lo mejor es marcar siempre la opción no que somos dependientes de una empresa le damos siguiente entonces aquí dice ¿en cuál industria trabaja usted? entonces nos aparecen varias yo siempre pongo la que yo más recomiendo nunca nunca vayan a poner la opción gobierno si ponen la opción gobierno no les van a llegar más encuestas de Green Panther a su correo ni tampoco en el sector militar ni tampoco vayan a poner el sector legal ok porque si no no les van a llegar más correos o sea no les van a llegar más encuestas de Green Panther entonces pueden poner cualquiera menos esas tres que ya les indiqué yo en este caso siempre pongo tecnología le damos siguiente ¿qué más dice? ¿actualmente posee una casa? sí siempre esta es otra pregunta de perfil siempre vas a poner que eres dueño de tu propia casa ok eso eso toma interés las empresas encuestadoras toman interés a las personas que son dueños de sus propiedades con eso nos llegarían más encuestas a nuestro correo le damos siguiente bien ¿cuántos son tus gastos anuales en tu hogar? como yo les había indicado siempre hay que poner que tú gastas aproximadamente entre 100 mil a 150 mil dólares eso es lo que gastan los americanos en promedio en puros gastos personales ok eso también lo toman en cuenta las encuestas ya sabes siempre poner que tú gastas al año entre 100 mil a 150 mil dólares siguiente código postal esto también es muy muy importante ya esta es otra pregunta de perfil ya que si ponemos un código postal erróneo no calificamos a la encuesta entonces para asegurarnos de poder calificar a nuestra encuesta vamos a la página vamos a la página que les indique que es para ver donde está situada nuestra dirección IP la página se llama es.geoip view.com yo se la voy a dejar debajo de este video ok en este caso yo trabajo con la IP de la ciudad de Manassas que está en el estado de Virginia y el código postal es el que me indica aquí abajo entonces yo lo copio lo pego aquí y le damos siguiente ¿ves? y ve que me aceptaron el código postal porque es el código postal correcto y como pueden ver ya hemos culminado la encuesta le damos siguiente y aquí como pueden ver arriba dice gracias por completar nuestra encuesta cuando aparece este mensaje quiere decir que hemos completado la encuesta exitosamente nada más cuando dice gracias por completar la encuesta es porque ya hemos completado exitosamente la encuesta recuerda que en Green Panthera como la encuesta como la encuesta que completamos ahorita valía un dólar ese dólar no nos van a acreditar no se nos van a acreditar de inmediato porque cuando uno responde a las encuestas el equipo de Green Panthera revisa las respuestas de esa encuesta y a las dos semanas es que nos van a acreditar ese dólar en nuestro saldo de Green Panthera ¿cómo sabemos que nos acreditaron ese saldo? bueno nos va a llegar un correo electrónico que nos va a decir de la siguiente forma ya se los voy a mostrar cómo es ese correo si buscamos en mi correo ya les voy a indicar cómo sale ese correo electrónico ya les voy a indicar cómo sale ya les voy a indicar cómo sabe vamos a vamos a buscarlo ok el correo que sale cuando se nos acreditan los dólares que hemos completado de nuestra encuesta va a salir un correo que dice info supremiogreenpantera.com entonces abrimos ese correo y aquí nos va a indicar nuestro saldo dice estimado desde Alberto Salazar Rodríguez su premio es un dólar con 32 centavos es abonado a su cuenta en nuestro sitio de Green Panthera para ver su saldo entre su cuenta por favor ajá yo en este caso yo había completado una encuesta de un dólar y tardó aproximadamente dos semanas en que se me acreditara ese saldo ya sabes que cuando termines una encuesta no se te va a acreditar de inmediato el saldo porque el equipo de Green Panthera revisa las preguntas que uno contestó y a las dos semanas después es que ellos te acreditan ese saldo en tu cuenta de Green Panthera y así es como se llama ese correo infos se llama así el correo se llama info supremiogreenpantera.com ok también tenemos encuestas de Green Panthera de 75 centavos y de 60 centavos son encuestas más cortas que las de un dólar generalmente las encuestas de un dólar son un poquito más largas para contestar pero vale la pena contestarlas ya que como ustedes pueden ver el pago mínimo de Green Panthera son 30 dólares entonces vamos a contestar una encuesta de esas de 75 centavos por ejemplo esta le damos click start marcamos la opción que sí que somos humanos le damos enviar esperamos que cargue la página ah bueno en este caso cuando sale esta página es porque la encuesta no está disponible entonces vamos a seguir recuerden que no siempre vamos a calificar en todas las encuestas de Green Panthera así sea de un dólar o de 75 centavos entonces vamos a buscar otra que también es de 75 centavos vamos a darle click en este lance azul esperamos que cargue bueno aquí tampoco la encuesta no está disponible vamos a cerrar entonces vamos a buscar otra esta es 60 centavos vamos a ver si esta está disponible aquí tampoco está disponible la encuesta vamos a seguir buscando a veces sucede esto hay encuestas de hay encuestas de 75 o de 60 centavos inclusive es de un dólar que no están disponibles tenemos esta encuesta de 60 centavos vamos a ver si está disponible ok esta encuesta si está disponible normalmente esta encuesta es de 75 y 60 centavos de dólar son más cortas ok entonces aquí tenemos un ejemplo de esta dice ¿cuál de estas condiciones tienes tú de la salud? bueno yo en este caso pondría puedes marcar la que tú quieras independientemente si tienes o no tienes estas enfermedades pero hay que marcar una de estas si no no nos llegan encuestas entonces podríamos poner yo pondría esta autismo le damos siguiente dice a ver que dice aquí que pregunta dice está pensando en comprar un lavavajilla en los próximos 6 meses yo le pondría que sí le damos continuar está pensando en comprar un lavavajilla en los próximos 6 meses si continuar y como ven ya la encuesta ya ha terminado ve que son corticas esas encuestas de 60 y 75 centavos como les dije ese saldo no se acredita de forma inmediata te lo acreditan dos semanas después de haber contestado la encuesta y bueno aquí como ustedes pueden ver esta es mi cuenta de Green Pantera ya llevo 24 dólares en tan solo un mes y medio aquí pueden ver todas las encuestas que he realizado las he venido realizando las he venido realizando desde el 22 de mayo es decir casi dos meses y esto lo que he reunido en casi dos meses 24 dólares me faltarían 6 dólares para reclamar los 30 dólares que es el pago mínimo eso sin contar con los referidos aquí no tengo referidos para tu invitar referidos te metes donde dice Invite Your Friends aquí arriba podemos traducir la página vamos a poner Venezuela para que se traduzca en español cuenta personal invitar a sus amigos invitar a sus amigos y aquí está tu enlace de afilación este enlace lo puedes compartir en tu blog o en los grupos de facebook y como pueden ver aquí no tengo referidos invitar a los amigos puedes recibir el 10% de su ganancia en nuestro sitio o sea te ganas la comisión del 10% por las encuestas que completan tus referidos ok bueno amigos eso ha sido todo por hoy pido disculpas que el video haya sido tan largo pero muchas personas me pidieron que hiciera un video de como rellenar las encuestas de Green Panthera y bueno ahí les mostré un ejemplo de como hacer una encuesta de Green Panthera de un dólar y de 60 centavos o de 75 centavos que son las encuestas que son las encuestas más cortas y recuerden que las encuestas de un dólar llevan un poquito más tiempo en hacerlas son aproximadamente entre 20 y 25 minutos pero vale la pena hacerla porque ya que se gana muy bien aquí en esta página se gana 30 dólares claro tú puedes ganar más de 30 dólares depende de la cantidad que ha referido que tú tengas pero el mínimo de cobro son 30 dólares y recuerda que cuando tú completes las encuestas tardan dos semanas en acreditarte el pago en tu saldo de Green Panthera ok así que no te asustes si ves que no si ves que no te aparece el saldo que es muy normal que esta página se tome dos semanas para revisar la encuesta contestada y en esas dos semanas te acreditan tu saldo en tu cuenta de Green Panthera haré otro video de cómo responder las preguntas de perfil de forma correcta y les explicaré la guía donde la guía que les voy a dejar abajo de este video en esa guía también hablan de diferentes temas entre esos temas está bueno contestar bien las preguntas de perfil y tengo otra guía que voy a compartir con ustedes debajo de este video de cómo evitar el baneo de nuestras cuentas ya sea de Green Panthera Toluna Triava YouGov Sidebooks entre otras encuestas entre otras páginas entre otras páginas de encuestas no olviden suscribirse a mi canal de YouTube denle like a mi video y denle me gusta a mi página de Facebook aquí también pueden dejar sus preguntas bien sea en este video o en mi página de Facebook que con gusto mucho se las responderé esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otra oportunidad les saludo a su amigo Andrés Salazar ¡Gracias!